Desde esta noche te extraño en Navidad Nación Creo que te voy a dejar una adicción contigo Pero no esperaba jamás una historia así Siento mi cosa por ti, siento mi cosa Entiende que eso es el noche, pero no te pienso en tu noche Quiero contenderte a ti, eso que te pasa que no quieres Es amor Entiende que eso es el noche, pero no te pienso en tu noche Vamos a tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Amor Quiero llenarte de mi cosa, si vas a ser yo solo de cero El otro día es el sol, ya no me amanece Que te enfoca, me requiero que sea Ahora, guarde los brazos Ya sufrí lo que debía sufrir Caso no me da miedo de mí Aunque sea lo que siento Desde esta noche te extraño a mi habitación ¿Cómo estás, niños? En tu puerta, en tu adicción, contigo No me esperaba que paso, no estoy así Siento mi cosa por ti, siento mi cosa por ti Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti, desde esta noche Pero me voy a tenerte aquí Eso que te pasa, que no quieres amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti, desde esta noche Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, no me da miedo enamorarme de ti Con que a mí El otro se dice que no quieres morirse Que me adora que esta tuya Solo soy yo, yo quiero nada que intré ¿Por qué no te decides dónde carme? Tu corazón cita por mirar ¡Hace, oye! 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 Quiero que seas feliz ¡Hace, oye! Y ya he BB- ¡Hace, oye! Aguante! Aguante. ¡Hace, oye! ¡Vamos a dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!